Hoy vamos a visitar desde un skatepark de 10.000 euros hasta un skatepark de un millón de euros Vamos a pasar por unos de 35.000, 100.000, 200.000, 300.000, 500.000 Y por último el de un millón para ver si el precio de verdad hace que sea mejor skatepark o no tiene nada que ver Y estamos con Jesús, ¿qué tal? ¿Qué pasa chavales? No me conocéis pero aquí estoy Y con Álvaro Hola, hola desde Costa Rica, aquí vamos a estar ayudándole a Oriol Entonces estamos en Poliña, has venido de Costa Rica expresamente para este skatepark de 14.000 euros ¿Qué crees que será muy malo? Yo confío, yo confío en él 14.000 euros me parece muy poco pero bueno ahora vamos a ver Eh, 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 bro no me lo puedo creer Empezamos bastante fuerte, mirad chavales todo lo que tiene Bro, en más de un pueblo solo esta barandilla dirían que vale 14.000 euros Parece que desliza, ¿no? Bastante bien La barandilla también está bastante bien Planos inclinados que me gustan Pero vemos el primer error del park y no llegan los pegs de BMX No podía ser perfecto, ¿no? Entonces vamos a probarlo, let's go Dale Álvaro, back to back No sé cómo lo has colocado ahí, eh Iba lento, eh, pero me ha frenado del doble Eso es lo peor que te puede pasar, así que todo bien No sé qué pasa que voy con la biela suelta porque la ha aflojado y cuando pasa eso, ¿qué le puedes recomendar a la gente? Se lo deja en el BMX y ya está, es lo más fácil No, no dejéis nunca el BMX Apretáis las bielas a full para que la biela vaya para adentro, a su sitio Se aparece y después se aflojan las bielas para que sigan tirando para el crampli Nooo, no me lo puedo creer Casi hago mi primer manual backflip, bro Dale, bro, levántala, vamos No sé cómo, han puesto luces para gente como yo que tarda en hacer los trucos, eh Oh, oh, no puedo creerlo Gracias por la paciencia, bro Con todo el gusto, bro Y, chicos, este skatepark está bastante bien por el precio Pero esta zona la pudieron haber hecho un poquito más grande porque solo es para skaters y scooters Se gana un buen punto porque tiene luz En lo que sí le relajaría es que sí está un poco resbaloso Pero calidad-precio Difícil de superar, ¿no? Pues vámonos al park de 35.000 euros, ¿vale? Ok, chavales, estamos yendo al segundo skatepark, el de 35.000 Visto así, es como igual que San Adri, eh La bandilla es más pequeña Eso es igual, pero menos inclinado Eso está mejor La quarter caca El cajón es... Y no tiene el banco Este skatepark vale 35.000 euros No está mal por ese precio Pero es que si lo comparamos con el de 14.000 euros No lo sé, Rick, eh Pero este quarter se ve que usted va a donde quiere salir hacia arriba y volver a entrar Pues esa rampa más bien lo tira hacia afuera Entonces es una ponchadura ahí, está, pero a la vuelta de la esquina Yo creo que la conclusión ya la tenemos No hemos ni bajado las bicis Un par de 35.000 euros visitado, no vamos a montar Y vamos directamente ya al próximo que es de 100.000 euros Ok, chavales, estamos en el tercer skatepark del día de hoy Y es el skatepark de Palau de Plegamans Perdonad, chicos, pero este pueblo tiene un nombre un poco complicado Este skatepark tiene un precio de 100.000, pero más concretamente 117.000 he visto Pero bueno, vamos a verlo, vamos a reaccionar Así que, let's go A ver qué tal este skatepark Esto es otra cosa, ¿eh? Se ve bien completo Bastantes cositos por ahí De todos tamaños y colores Vamos a probarlo, ¿no? ¡No! ¡Wow! Ya lo habías caído Parece como que un fantasma ha venido Que ha dado una patada o algo Pero eso ya sé por qué es Y es por los días que tuve que dejar de rodar por el golpe ¡Todo bien! ¡Vamos a ir a hacerla! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dala! Chavales, huele horrible de verdad O sea, entre el free y que huele horrible ¡Huele a estiércol, bro! Eres un palomo Te reto algo Me encantan los retos ¿Cómo es? Tienes que hacerte un downside whip Donde sea en menos de 15 segundos ¡Uf! ¡Ya mismo! Comienza a correr, comienza a correr ¡Cronómetro! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Lo acabo de retar el uni! ¡Opa! Yo quiero un don whip a fakey ¿Qué es tu especialidad? Que lo vimos en el vídeo de KULT, ¿eh? Sí, que si no lo han visto el vídeo de KULT Es un sueño para mí estar con Raideando con ellos Aquí en Barcelona Está disponible ya en YouTube Bueno, podría arriesgarme todo por ustedes Aquí, a darle en este hueco Madre mía Madre mía, chavales Sin palabras, bro Álvaro Esquivel, ¿eh? El truco estrella Ok, pues hasta aquí el skatepark Número 3 del vídeo ¿Qué os ha parecido a mí? La verdad que me ha gustado más Tiene bastantes cosas para divertirse Tiene buena luz Está bien Es pequeñito Pero, o sea Pero hay de todo ¿Sabes? Que hay para boulear Pero no hay un sitio amplio Para salir a WIP y tal Que eso para aprender va bien Pero por lo demás Tiene barandilla Tiene cajones Tiene de todo para aprender O sea, este park Por 117.000 euros que costó Canalita Pues nada Va a tocar ir al cuarto skatepark De 200.000 euros Así que Let's go Ok, día 2 Seguimos con la búsqueda de skateparks Hoy estaremos visitando el skatepark De 200.000 euros aproximadamente Vamos a simplemente grabar la reacción de Álvaro Bueno, vamos a hacer las primeras observaciones Ahí está el parqueo de Lidl Es un plus súper grande Tenemos la gasolinera La Pura Park Ah, tenemos un bike shop aquí súper cerca Para esos que nos ponchamos dos veces por bike ya La lista que he organizado Ha sido intentando evitar los skateparks más obvios Por ejemplo, el de un millón no va a ser el de Zona Franca Y bueno, aquí tenemos el skatepark ¿Ok? Esta parte es la vieja Porque antes esto era un skatepark Y después construyeron la segunda mitad Que es a partir de la farola y los árboles A ver, está muy bonito el parque así Con el sol y tal Yo creo que esto le suma a puntos ¿Qué tal le parece la parte nueva? Lo probamos y luego damos opiniones Ok, chicos Estamos calentando Y Álvaro se ha pinchado Y bueno Así es como vuelve con la rueda pinchada Damos cuenta que se están encendiendo las luces Ahí está bastante bien iluminado Y aquí está muy pésimamente iluminado Alumbro mejor la cámara de Uri Está muy difícil ese truco Que no se aprecia en pantalla por el ojo de pez Pero no hay espacio Guau, eso es control nivel Dios ¡Hemos ganado la batalla galáctica al siglo, bro! Gracias por confiar en mí Chavales, hemos estado grabando en la parte vieja del parque Está muy juguetona Así que vamos a probar la parte nueva Porque ya nos estábamos quedando aquí demasiado rato Primero y después ... ¡Hasta libre! ¡Sí! ¡Dos! ¡ into!! ¡Oh, mira, mira! ¡ Memory! ¡Masi libre! ¡Masi es va no obstáculo! y la vida de un biker bro los pedalazos aquí en esta parte son ineditables simplemente disfrútenlo brutal chavales eso fue la despedida acá podemos comentar que en este skatepark algo que no me ha gustado el suelo si no está completamente recto a ver que igual los trucos se pueden hacer esto hay unas cuartes que son así después de esta zona no me gusta mucho porque hoy ya da la salida del skatepark pero no hay espacio apenas hay como tres metros sin embargo no me quejo me gusta está muy bien que yo con el de 116 mil euros y la bowl está bien sin más no tampoco lo hemos probado la parte vieja del skatepark no está malos está bien pero bonita no tiene luz toda la luz de ahí se la fumaron no está bueno qué te parece si vamos ya al de 300 vamos a probar el de 300 de agro muy bien chicos hemos llegado al skatepark de 300 mil euros esperáis de este skatepark escuchado rumores y me ha hecho espalda de que puede estar un toque mal yo no he venido nunca a este bar este no he venido la luz del bowl me encanta y el bowl para los parqueros yo veo que está bonito lo que hay es un poco rara de park no podemos decir tanto porque no no controlamos tanto y aquí llegamos a la parte de street esto le ha gustado creo que no vamos a estar aquí 10 minutos aquí tenemos un buen gap de escaleras y la verdad que el skatepark en sí es muy amplio tiene módulos que no encuentras en cualquier sitio que os parece si lo probamos un poquito y le damos vamos a ver damos opinión dario boom opa me he cagado vale ahora sí bueno chavales el siguiente prometo caerlo porque creo que he descubierto el truco como lo que hay ahora te borras el canal el propósito pero la siguiente lo caigo es que no quiero que le borren el canal así mucho esfuerzo si no lo que hago el accidente borro yo mi canal me va a dar la clave bro antes de borrarlo vale no he fallado así que otra oportunidad ahora sí en serio uno más es que ya son casi las 10 de la noche chavales pero yo no he dicho qué canal iba a borrar he hecho un canal mío tengo muchos no no una más sino a tomar por culo la verdad que estamos muriéndonos de frío no ha salido chicos vamos a pasarle el turno al máquina wow 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 increíble bueno muchachos esta ha sido la despedida de este parque al parecer la inversión fue muy grande para el parque se emocionó bastante poniendo cositas por ahí pero no se enteró bien de la de cómo debía ser las distancias de los obstáculos ahí se rescata que el riel aquel riel es una belleza una delicia bien largo una altura bien esta zona mola no quedó buenísima hasta el momento de todos los que provee mucho respect para los que hicieron el skatepark de 116 mil andreo tienes un intento para que el whip que hemos estado viéndote como lo intentaba hacer este rato en la en la bowl estoy completamente seguro de que usted lo puede hacer baje el marco y vaya completamente seguro que lo va a hacer venga va de una venga va de una bro no lo había hecho en su vida video porque si no no a ser el tel week como el otro otro y lo dominas ya mejor celebración de la historia increíble ok chavales estamos en el skatepark de 500.000 euros y bueno este quizás es el más familiar lo he sacado en mil vídeos es el skatepark de la marbella en barcelona vamos a una vuelta rápida vamos a analizarlo estamos primero de todo en la zona de street que como podéis ver tiene tres barandillas únicamente y el volcán o bueno y la parte esa para hacer chinks opinión sincera es muy básico por ser un skatepark tan tan caro lo malo es que resbala bastante luego aquí estas pequeñas olas que van bien como transición pero afecto práctico tampoco son la gran cosa aquí entramos ya en la zona que se va haciendo cada vez más grande esta zona de aquí ya en particular me encanta el plano de ahí y por último entraremos en la zona de las quarters o bowls y hay la principiantes podemos decir y luego la bowl más grande y que aquí la gente vuela muchísimo sobre todo en ese hip y en esta rampa que está muy bien os voy a poner clips de gente que he grabado en este skatepark porque va a ser mucho mejor que cualquier truco que pueda hacer yo en esta bola que no se va a hacer yo en esta bola ¡Opa! Vas tú luego ha ido, ¿vale? ¡Esa! Entonces, este skatepark, la verdad que está muy bien, sobre todo para gente que es rampera. Para street, realmente si no tienes nada mejor cerca, pues es lo mejor que hay. No lo sé, yo lo veo que va a quedar bastante abajo en la lista. Y ahora sí, nos vamos corriendo al skatepark de un millón de euros, que es nuevo, que no lo habréis visto apenas en vídeos, que va a estar bastante tocho, ¿vale? Y chavales, por fin hemos llegado al skatepark de un millón de euros, que es nuevo en Cataluña. Y tenemos aquí a Jaume Sala, que ha tenido mucho que ver en el proceso del diseño. Y su hijo, Pau Sala, que es un máquina y que nos va a ayudar a sacar un par de clips. Y bueno, ¿qué os parece si damos una vuelta y, Jaume, me vas contando un poco el proceso? Hace muchos años, años atrás, el ayuntamiento me dijo, queremos hacer un skatepark nuevo, cuando la cosa empiece a funcionar, te avisaremos para que te lo aconseje. Y así fue. Y se preguntó a los ciudadanos qué preferían, si bowl o skatepark. Y se nota la respuesta, ¿eh? Pues sí, claro. Un skatepark tiene que cubrir todas las necesidades de niveles, de street, bowl, incluso pantas que también tenemos. Y se decidió hacer mayoritariamente bowl, pero también hacer una zona de street. De luego, estáis flipando, es la mejor bowl, sin duda, pero por diferencia de todos los skateparks que hemos ido hasta la fecha. Lo grande que es la bowl. Bueno, después de esto, pues salió a concurso el diseño. Me fueron a buscar a mí para que les aconsejara y tal. Lo que hicimos es crear como un comité de riders de igualada. De skate, de scooter y de BMX. Para que haya un poco de igualdad en la toma de... Muy bien. Aquí podemos ver la zona de street que veo. Es bastante grande, ¿eh? Pero lo que me gusta es que hay espacio entre los módulos, que es algo que creo que es muy importante. Aparte, hay cajones de todos los tamaños. Vamos a ver esta zona. Esta sección me gusta, es original. Aquí la sección, imagino que más pequeña de todas, ¿no? Y una cosa que me habías comentado, es que pregunté, ¿este skatepark es de un millón? Tú me dijiste que sí y que no. La obra ha costado un millón, no sé si será un millón cien mil o algo así. No, solo es el skatepark. Claro, es que han hecho un área verde, ¿no? Hay pantra. Pantra que ahora vamos a verlo. Un parque infantil, toda la zona ajardinada y tal. Mirar todo esto. Eso también es mucha pasta de hacer. Y bueno, ¿qué os parece que si antes de que vaya la luz, probamos unos cuantos trucos? Muy bien, pues vamos a darle caña. Ha llegado por aquí. Hay pasos, ¿qué tal? Mucho frío, hermano, acá estamos. ¿Cómo estás? Ando un rato en Iguala, que ahora somos locales acá. Bueno, ¿tú también nos vas a dedicar a algún truco de street? Vamos a hacer algún par de cosas, sí. Vamos a hacer algún par de cosas. Y bueno, yo voy a hacer algún par de cosas. Es como borrowed вы afínate desde el torre. Vamos a hacer algún par de cosas. Vamos a hacer algún par de cosas. ok chavales vamos a hablar ya de algo negativo del skate para de un millón luces son un poco inexistentes o sea zonas como esta de ahí que no hay apenas luz es el móvil lo maquilla un poco pero se ve mejor en el móvil que en persona si esto ya está avisado de orientamiento desde el primer día que la luz era insuficiente pero que el tío que hizo el estudio no sabía que un skate park lo van a cambiar para cambiar parking ahí no estaba más o menos bien para aparcar hay supermercado cerca para comprar uno de 24 horas hasta qué hora ponen las luces no sabéis eso está bastante bien es un plus a tener en cuenta y tienda de bicis por aquí hay por si pinchas a dos calles a dos calles bueno bien ok pues vamos a darle la sesh aquí voy a instalar el foco para que veamos mejor first try mamadísimo tío es que lo hace como si yo un van hijo uy el manillar las barandillas tiran bien por lo que veo no vale punto importante no olivar te atreverías a hacerlo saliendo de algún plano de aquí podría probar te digo por qué no os cuidao o si ahí estipando ya está ya está has escuchado la locura que ha dicho que va a hacer david ahora cuéntanos un poquito de dónde va a ir el primer truco de opo whip de la vueltita guau está alto este david es el último truco del vídeo estoy dando un poco de presión aquí que buena que buena buenísima david cómo se ha sentido momento se vive pues nada eso ha sido todo en este skate park y nada muchas gracias chicos por participar en el vídeo david pao yauma este skate park es muy muy completo quizás faltaría un plano inclinado un poquito más inclinado poco más quizás un poquito de espacio por algún lado pero en sí es un skate park mega mega completo vamos a ir ya con el ranking de skate park el peor skate park sin duda es el de montcada y rechac de 35.000 el segundo peor el de poliñá de 14.000 o 11.000 después iría en mi opinión algunos me vais a matar pero es una opinión personal el de marbella porque la zona de este que es la que me gusta la veo muy básica pues iría con el de tarrasa palau y solito y plegamans luego el de rubí y si sólo me quedaría uno y efectivamente el de un millón que es este para mí es el mejor skate park hemos visitado así que eso es todo por mi parte no sé comentar abajo qué pensáis del ranking que he hecho y cómo los ordenaríais vosotros los skate park ya no por precios sino por opinión por cual os ha gustado más y nada ya por último tenéis el código descuento en la de la tienda 360 para un 10% descuento en todas las piezas del mx y descargar la aplicación de city legends para encontrar todos los skate parks que hay en el mundo también spots y si falta alguno lo podéis añadir así que eso es todo y nos vemos en el siguiente vídeo chavales un fresh